No te vayas ahora, espera unas horas La puerta yo mismo quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre y aunque ya No te vuelva a ver Ay, no te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco tu furia se da Que tu adiós me provoca Me rompe la boca y en los labios Me sabe mal No me vagues los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar Y me hagas cuentas, no quiero, no puedo Dividir lo nuestro, gritar por mi taza No recogas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas de ningún papel Que no voy a quedarme en la casa Si es que tú me marchas, también yo me iré Y no te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre y aunque ya No te vuelva a ver Ay, no te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco tu furia se da Que tu adiós me provoca Me rompe la boca y en los labios Me sabe mal No te vayas ahora No te vayas ahora Y ardiendo otra vez Y esa mezcla de fuego y de miedo Me llevo por dentro Y esa mezcla de fuego y de miedo Y esa mezcla de fuego y de miedo Me llevo por dentro Y esa mezcla de fuego y de miedo Ay, no te vayas ahora, espera mañana, de día más tirado verás Y tú sabes que yo, por las noches, me pongo más miedo, la soledad No recogas el cuarto, no te pintas la boca, que por ti estoy armando otra vez Y esta brisa de fuego y de miedo, te llevo a morir, pero no te contenerás Y no te vayas ahora, espera ahora es hora, la puerta yo mismo quizás te abriré Pero en el centro de la frente, como lo haces, rey a un lugar, no te vuelvas a ver Y no te vayas ahora, espera ahora es hora, que aquí poco a poco, tu furia será Y no te vayas ahora, que aquí poco a poco, tu furia será Y no te vayas ahora, si no te vayas, ni de miedo, no te vayas Y no te vayas, no te vayas ¡Lleva, arco el equipo! ¡Equímate! ¡Gracias!